Nacho de mi corazón, muy buen día. Véngase para acá. Nacho, pon la atención, familia, ustedes en casa. Bueno, primero, primero y antes que nada, gracias infinitas por conectar con nosotros. Este programa de verdad tratamos de hacerlo con muchísimo amor, con buena energía para que usted en casa la pase increíble. Así que los acompañamos con muchísimo amor. Y familia, esta mañana les tenemos un caso que de verdad, de verdad, es más común de lo que se imaginen. Y ahí les va. Dejé a mi perrito en la guardería y me lo entregaron muerto. ¿Les ha pasado? ¿Lo han vivido? ¿Cómo se sintieron? ¿O saben cómo actuar ante un caso así? Vamos a tocar el tema con un asesor jurídico y también esta activista. ¿Te ha pasado? ¿No lo has vivido? No, y espero que no. Pero familia, yo quiero saber algo. ¿Quiénes de aquí tienen perros? ¡Yo! Yo todavía no lo tengo, pero si usted lo tiene, háganos saber qué siente por él utilizando el hashtag en las redes sociales Mi perro es. Gaby, ¿qué es tu perro? Es mi vida, es mi hijo, es mi amor, el amor de mi vida. ¡Ay, bueno, ya, ya, ya! Bueno, familia, así interactuamos en las redes sociales y mientras tanto vamos a disfrutar de lo mejor en el mundo del espectáculo con nuestros pájaros en el alambre. Buenos días y bienvenidos. ¡Familia, bienvenido! Tiene buenas en este jueves. Bueno, un perro es parte de la familia. Parte de la familia es como un hijo, como un hermano, como un amigo. Y a mí ya me ha pasado que se lo deja un perro en una pensión y te lo regresa a lastimar. No, por eso, si se puede, que alguien mejor vaya a su casa y los cuide o se los lleven o algo. De preferencia en su casa es mejor, ¿no? Que se queden en su espada. Ahora, hay hoteles de perro, ¿eh? Hoteles de perro donde los tratan muy bien. El problema es que no te da la economía. O los paseadores de perros que llevan a 15 perros. Que cómo le hacen, ¿no? Sí, no, es demasiado. Ahora, ya no están certificando los paseadores. Qué bueno, porque fíjate que, como dices, Joe, luego llevan 15 y yo he visto que los dejan amarrados ahí como media hora. Perdiendo el tiempo. Ni siquiera los pasean. Algunos, algunos desobligados. No se van. Los espectáculos antes que nadie. Ana María Alvarado y yo a Ana Regalía. Hola, hola. Buen día. Buenos días. Vámonos a la información y les cuento a Mauricio Ockman. Obvio. ¿Qué creen que le preguntaron? ¿Qué? ¿Qué creen que le preguntaron? Porque sigue la gente diciendo, estaban tomados de la mano. No creemos que haya sido para un proyecto, por más que ellos lo digan. Entonces, ¿hubo reconciliación? Él lo dice. Aunque no existe posibilidad alguna de reconciliación amorosa entre Mauricio Ockman y Linderbez, es el mismo actor quien explicó lo feliz que le hace tener una buena relación con la mamá de su segunda hija, al grado de que trabajaron juntos en un proyecto en España. Fue muy bonito. La verdad es que fue una etapa muy padre. Era un proyecto que los dos conocíamos hace muchos años y teníamos muchas ganas de hacer. Finalmente se logró. Y la verdad es que muy padre. O sea, en familia, haciendo cine, haciendo un proyecto que queríamos, y con Kai. O sea, que todo, todo padrísimo y pues nada. Amigos, son muy buenos amigos. Son increíbles como siempre. No, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia pues muy linda, muy unida y el vínculo está muy padre. Y hablando de los derbez, Mauricio fue cuestionado sobre si ha contactado a José Eduardo tras dar a conocer que se convertirá en papá. No lo he felicitado. José Eduardo, felicidades. Mira, aprovecho las cámaras para decirte que vas a entrar en la mejor etapa de tu vida y que disfrutes muchísimo la paternidad porque, bueno, sin duda es algo que yo disfruto mucho. Así es que felicidades a los dos y pues bienvenida a Tessa. Victoria Rufo, que también trabajaste muy bien. Victoria, que la quiero muchísimo. Bueno, ya va a ser abuelita. Victoria, besos, abrazos. Te quiero mucho. Por otro lado, el actor prefirió omitir detalles sobre la ruptura con la modelo Paulina Burrola. Mira, yo le deseo que le vaya muy bien y que le vaya muy bonito siempre, ¿no? Y ya adelante hay que seguir con la vida. Y ahorita te encuentras soltero, en búsqueda, tranquilo. Estoy contento conmigo, disfrutándome, disfrutando la vida y disfrutándome mucho a mí. Y a mi familia, ¿no? Y a mis hijos. ¿Pero será que cuando encuentre de nuevo el amor, le gustaría tener más hijos? Yo creo que ya, puro parque de diversiones, ¿no? Ya, ya. Ya, yo creo que la fábrica ya se cerró. Exacto. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Mauricio Ockman, obviamente fue para un proyecto. No creo que ninguno de los dos quieran regresar, pero tienen una hija maravillosa. Sí, cuando se le antoje volver a Mauricio Ockman que vea el viaje con los derbes, ¿no? Y diga, ¿estoy dispuesto a aguantar esto o mejor ahí la dejamos? Es que uno extraña lo bonito. O sea, tendemos a no acordarnos de las malas cosas, ¿verdad, Elizabeth? ¿Y William? Sí, es que de verdad hay que acordarte por qué motivos terminaste con esa persona. Porque eso no va a desaparecer. Regresas a esos mismos errores o a ese mismo punto donde dices, oye, me acordé. Y como muchas veces, como amigos, te llevas bien, puedes confundir. Porque lo han hecho muy bien con su hija Kailani. Sí. Han viajado juntos, se llevan muy bien. O sea, de verdad, esa estabilidad emocional, nivel de madurez, llámenle como quieran. Yo siempre lo aplaudo. Porque qué difícil. Sí, sin duda. Entonces, pues bueno, dice que más hijos, eso sí, ya no. No, no. Y más derbez, tampoco. Oigan, y buenas noticias para Paul Stanley. No le ha caído todavía el 20 tras la noticia de que se va a convertir en papá. ¿Cómo tomó la noticia y sabe ya si es niño o niña? Paul Stanley no cabe de la felicidad luego de anunciar que será papá junto a su esposa, la modelo Joely Bernal. No le ha caído. Cañón. No. Mucho, sí, este, mucho mareo. Este, muchas ganas de dormir, no saben. Pero contento, contento, la verdad, se siente raro. Como que, como que no lo, no, no sé, como que no es difícil de entenderlo, pues, es difícil de entenderlo. Y me dicen muchos amigos que ya fueron papás que, pues, bueno, te cae el 20 cuando nace el bebé. Para el conductor, el sexo del bebé es lo de menos, siempre y cuando nazca sano. Pues yo creo que nunca está listo uno para ser papá, ¿no? Pero, este, pero si no te arriesgas, ¿qué te digo? ¿Te gusta más la edad de un niño o de una niña? Ay, me da igual, la neta, que nazca bien es lo más importante. Y nada, pues, estoy muy, estoy emocionado, estoy ilusionado, pero, pero también no me la creo. Contó que aún es muy pronto para pensar en el nombre de su bebé, pero si es niño, no quiere que se llame como su papá. No, fíjate que, pues, pensaba, no el nombre de mi papá, no mi nombre, este, pero no, no, como que, no, si es niño o niña, como que, es que todavía no nos cae el 20. A pesar de que su esposa es centroamericana, desea que su bebé nazca en México. Pues es que Yoeli es puertorriqueña, entonces tienen el pasaporte de Estados Unidos, entonces, pues, ya, no, yo siempre pensé que quería que naciera aquí, iban a ser donde yo nací, entonces es algo muy chido. Ay, pues, muchas felicidades. Gracias, gracias, bro, gracias. Con información de Flavio Machuca, seguimos en Sale el Sol. Ay, qué emoción. Oye, pero ellos ya saben el sexo del bebé, pero no lo quieren decir todavía. No, pues, es que siempre ahora ya, acuérdate que se usa el famoso gender reveal, entonces hacen toda una fiesta y todo, a ver qué, o sea, ya han hecho unos que hasta en los edificios, digo, los que tienen presupuesto, ¿no? Los que no, con nuestro globito y ya. Sí, pero ahora han hecho muchas más precelebraciones, ¿no? Que antes, antes era, ay, ya estás esperando el bebé y solo el baby shower. Ahora, ¿cómo les das la noticia primero a tus papás, a los abuelos, luego en la revelación de género, luego los baby showers? Sí. O sea, ahora sí hacen más, más show. Incluso hasta cómo le dices al papá, que va a ser papá. Ayer estaba viendo un video de Joali en donde está esperando, ¿no?, la prueba a ver si es positiva o negativa. Ay, viene, viene emotivo. Yo así veo, ay, qué bonito. Sí. Muchas felicidades a Joali y a Paul. A ver, Paul dice que nunca está preparado, tienes 38 años, papi. O sea, ya no eres un niño. No, pero nunca se está preparado. Pero pues hay que estarlo, ¿verdad? Pues vas a ser papá, qué gran alegría. Ah, no, eso sí. Qué gran responsabilidad. Y lo vas aprendiendo en lo que no sabes, ¿verdad? Sí, claro. Y más como papá, hasta que nace ya es como, ahora sí. Nadie nacemos aprendiendo, no hay escuelas, no hay libros, y aunque haya libros, no sirve, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Hay que practicarlo. O sea, sí hay libros, pero la verdad, o sea, yo fui a un curso psicoprofila, yo, cada quien habla de su experiencia, a mí no me sirvió de nada. ¿No? Yo creo que sí, en los libros sí te puedes apoyar en la teoría. Pero espero que a tu esposa sí. A ver, espera, es que yo dije, aquí pura mujer delfín, querían que naciera bajo el agua el niño en él. Es que sí, hay cosas que se ponen de moda, pero a ver, en la teoría todo es precioso y bellísimo y lindo, pero en el día a día y en la práctica las cosas van cambiando. Claro, pero los libros te servirán como un respaldo, ¿no? Sí, eso sí. De muchas cosas que tú no tienes conocimiento y ya luego lo vas aplicando en la vida real. ¿Sabes quién ayuda mucho? Las abuelas, las mamás. O sea, como a las hijas, les dicen, pues, ¿cómo está el asunto, no? Porque, pues, mismo que sepa, ¿no? Sí, claro. Y a veces ciertas amigas, pero lo mejor, de verdad, yo se los digo, no por retarle al papá, pero el sexto sentido de la mamá, siempre háganle caso. O sea, siempre hay cosas que te dicen sí, que te dicen no, entonces háganse caso, porque luego dudamos. Y sí, ya hay escuelas para padres. También. En donde también te ponen muñequitos, ahorita me acordé, a ver, cámbialo, a ver, hace esto, primeros auxilios, entonces, bueno. Pero tú no vas cambiando. A mí yo me acordé del psicoprofiláctico, me dieron un huevo para que habría que cuidarlo, ¿no? Ajá. Pues yo lo dejé en el carro, se me olvidó el huevo, obviamente. Y, a ver. Se cosió el huevo. A ver, o sea, tú vas apoyando a la madre, a la madre nada más. O sea, no les resto, pero son apoyos, señores. Y ya después es compromiso en los dos. No, llegué con el huevo ya duro. Estaba en el carro, en el que está bajo el sol, y llegó el huevo duro. Pero además ni se estresen, porque luego viene el tema que ahora está con lo de la lactancia, por ejemplo, ¿no? Te dan toda la teoría, pero pasan cosas que a veces no se pueden. Entonces, tampoco se estresen. O sea, día a día, poco a poco. Sí, sí. Uno a uno. Oigan. Y no pongan huevos en el coche. Oigan, les cuento que Florinda, el día de ayer Florinda Mesa estuvo de primera mano, aquí a través de Imagen Televisión, y ahí rompe el silencio sobre la próxima bioserie de Chespirito, donde no la van a dejar bien parada a ella. La pregunta es, ¿habrá demanda en contra de Roberto Gómez Fernández? Esta es parte de sus declaraciones. Florinda Mesa rompió el silencio sobre la situación actual con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, tras darse a conocer que habrá una bioserie del comediante, la cual no está autorizada por ella, y responde a Gustavo Adolfo Infante si es verdad que emprenderá acciones legales. No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre. Conmigo nadie ha hablado. Nadie me ha consultado. O sea, no pueden, pero quiero dejar muy claro que hasta este momento yo no estoy demandando a nadie. El licenciado Post ha explicado, creo que con mucha claridad, cuál es el proceso que se está llevando y de qué cosas se está llevando ese proceso. Nunca, nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. La productora hizo énfasis en cómo fue la reacción de Roberto Gómez Fernández al preguntarle si habría participación de ella en el proyecto. Yo, en un Zoom que tuve con Roberto, le pregunté directo y a Bocajaro. A Bruno Fernández. Porque, ¿qué contestaba yo a los medios? Porque todo el mundo me ha abordado siempre diciéndome de la biografía y yo, pues, nunca he sido informada. Le dije, dime por lo menos qué digo para contestar. Y se quedó mudo. Mira, 30 segundos cuando una persona calla, son muchos. Cuando tú esperas una respuesta importante y esa persona se queda 30 segundos callado. Es mucho. Tienes que intervenir. Porque sabes que no va a haber respuesta. Entonces dije, bueno, pues, tendré que seguir contestando lo que siempre he contestado, que no sé nada. Como curadora responsable de la obra de Chespirito para mantener su legado, Florinda explica qué cosas le pertenecen legalmente de la herencia y los derechos de autor del comediante. Digamos que el contrato de hace... Digamos que el contrato del 2000 está dividido en dos partes. El 50% es mío. Y el otro 50, solo el 45, le pertenece a Roberto por herencia. El 50% es mío por autoría. Y el otro, hay un 5 para la hija, de la hija de Roberto Graciela, Gómez Fernández. Porque insisto, no estoy peleando una herencia, son mis derechos, pero también, son mis derechos como autora. Pero también quisiera que se respetaran mis derechos como persona. Finalmente fue cuestionada acerca de en qué momento se fracturó su relación con los hijos del hombre de quien asegura fue el amor de su vida. Hubo un tiempo inclusive en que era una hermosa Disneylandia. Yo al menos eso creía Roberto y yo también. Y yo nunca pedí que me amaran, solo que me respetaran. Y yo decidí amar a los hijos del amor de mi vida. Yo aguanté, aguanté. Yo también tengo, digamos que acciones que lamentar, pero no resentimientos. Ese amor sí creció. Y yo decidí lograr eso, amar y los amo. Los sigo amándote. Si tú decides alejarte o dejarte de amar, dejarme de amar, es cosa tuya, no mía. Continúa en Sale el Sul. Nunca hubo relación con los hijos. Lo que se sabe, que todo es a raíz de rumores. Bueno, no, esto sí se sabe. En Florinda inicia una relación con Roberto Gómez Bolaños cuando él seguía casado. Ahora, lo que viene a raíz de eso, que eso sí es todo el rumor, porque nadie lo ha dicho abiertamente, es que estamos hablando de unos hijos que vieron sufrir a su madre, que nunca iban a tener una relación buena con la pareja de su padre. ¿Convivían? Sí, porque o convivían con ella o no veían tampoco a su papá. Y después Roberto Gómez Fernández empieza a trabajar con él. Pero la realidad es que Disneylandia nunca existió. Y eso se sabe. Pues solo a lo mejor en alguna reunión. Mira, venimos igual. Florinda Mesa y yo. Bueno, se veía ayer en la entrevista pues hasta un punto conmovida con todo lo que está pasando, adolorida porque la han hecho a un lado. Entiendo también su tristeza porque sea como ahora sí, como haya sido, sea como haya sido, pues sí, él la amaba. Él la quería muchísimo. El amor de la vida de Roberto Gómez Bolaños hablaba, era la luz de sus ojos. Sí, eso sí. Y ahora como él la defendió siempre, pues sus hijos defendieron a su madre. O sea, aquí estás hablando de no los intereses económicos o de un proyecto, sino cosas personales que se interpusieron para la relación. Claro, ahora también hay que ver el testamento, cómo estuvo escrito y por qué no la están tomando en cuenta. Me imagino que en el testamento no estuvo muy claro, aunque diga que es la curadora. La curadora de la obra de Roberto Gómez Bolaños, pero dice que no la toman en cuenta en lo absoluto. Pues mira, solo le queda, como dice ella, honrarlo, respetarlo, le duele que el legado no se esté haciendo nada, que ahora saquen solo una serie, pero no han hecho nada por los programas, en fin, son muchas cosas. Y tiene cuatro años fuera del aire que eso le super duele a Florín. Bueno, pero como dijo, tiene el cariño de la gente de Colombia, Argentina, Brasil, y ese pues continuará. Oigan, cambiando de tema, la locura del fútbol, arriba el americano, no es cierto. Es que mi productor me dio la orden, el productor me dio la orden. Mira que se chiflará, pero jamás te faltaría el respeto de esa manera. No, 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 por favor. Ok, fíjense que Lionel Messi llegó a Monterrey. Sí. Y entonces fue una locura, los boletos estaban entre 7 mil y 31 mil pesos. Porque vino al partido de la CONCACAF, de la Champions Cup, y resulta que ganó Monterrey, 3 a 1. Oye, es que Messi, no soy experta, pero vino como a echar cascarita. Bueno, en cascaritas le echan más ganas. Es que te voy a explicar que, bueno, él está en el Inter de Miami, que es contra quienes jugaron y ganaron. Como que, pues obvio, ya no se arriesga en la cancha como cuando estaba en el Barcelona, ¿no? Ay, pero para lo que paga la gente, no, no, espérame. O sea, la gente está pagando un dineral, dale un espectáculo, ¿no? Porque ya no voy a decir nada, pero, o sea, un poquito más de ganas. Sí, sí, sí. Un poquito más de ganas. Un poquito más de fuerza, pero pues la gente, con tal de conocer a Messi, imagínate nada más, pues son capaces de... Se acabaron los boletos a las pocas horas. Tú sabes, por ejemplo, para Miami es un lugar ya turístico para ir a ver al Inter de Miami por Lionel Messi. Así como Madrid es un lugar turístico para ir a ver a todas las estrellas del Real Madrid o Barcelona para ir a ver a las grandes estrellas del Barça, pues ahora Miami para ir a ver al Inter de Miami. Oye, ahora tu cuate Poncho de Nigris, tu amigo Poncho de Nigris, 30 mil pesos pagó porque compró unos boletos en reventa que él no quería, pero su hijo quería y quería y quería ir. Uno era falso, tuvo que comprar otro, se reventó 30 mil pesos. Y mira, lo entiendo, porque a veces por los hijos haces todo, aunque no esté bien, comprar en reventa. Oiga, el que se robó el cariño de los fans de Monterrey fue el británico mediocampista del Manchester United, gran estrella David Bedhub, porque en todo momento se portó buena onda, accesible, se fue a comer una carnita asada como lo hacen los regios. ¡Muy! 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 Y yo dije, oye, pero me estaba viendo que solamente comió guacamole, que solamente probó un guacamole. ¿En serio? Ajá, y creo, 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 esta no estoy segura, pero que se tomó una cervecita. Fue guacamole y cerveza, pero que se tomó fotos con todos, firmó autógrafos. Ahí justo estamos viendo que pasó a la parte de atrás donde están los chefs y todo. Entonces, ¡ay, mis respetos! Qué bueno que a lo mejor no come carne. Puede. Él muy amable. Oye, pero el que sí debería cobrar en Miami es Lionel Messi. O sea, todos los artistas de Miami solo van a los partidos para saludar a Messi. Claro. Ha recibido a todos. ¿Deberías cobrar, Messi? Es la gran estrella para, digo, uno de los focos turísticos para Miami, se llama Lionel Messi. No, de hecho, en esos partidos antes, el Inter de Miami, los boletos costaban cinco veces menos. Toda la mercadotecnia, el merchandising de playeras y demás, estaban más baratos. Ya todo subió a 400 dólares para arriba. A ver, y no quiero pleito, pero... ¿Ronaldo o Messi? Yo Ronaldo, pero sin pensarlo. Messi. ¿Mesa? Ah, y obviamente... Amo el pleito. Yo le voy al Real Madrid. A ver, yo también le voy al Real Madrid y a hacer un equipo y creo que Ronaldo ha sido una maravilla para el Real Madrid, pero a mí me gusta más. Jan debe estar así, calivando por querer hablar. Porque luego dices que ustedes de fútbol no saben. No saben nada. Pero no importa. Y no, pero nos encanta opinar. No se tiene que saber. Es como la paella. Yo no sé hacer una paella, pero yo sé si me gusta. Exacto. Exacto. Somos catadores, catadores. Vamos del otro lado, querido Manolo. Vamos contigo. No soy Manolito, pero mira, Gus. Pero sí te voy a decir una cosa. ¿Me parezco? Sí me parezco un poco. Lo que sí es que me equivoqué de profesión, caramba. Si hubiéramos sido futbolistas. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Qué tal que de pronto nos sentimos así como Miss Universo y saludamos y de pronto se nos cuelga el brazo? Seguramente lo has escuchado, ¿verdad? El famoso brazo o alitas de murciélago. Y es que la verdad, mujeres, muchísimas de nosotras sufrimos de exceso de tejido en los tríceps. Pero gracias a la brachioplastía, también conocida como lifting de brazos, ¿qué creen? ¿Qué? Ya no nos tenemos que preocupar. Ay, qué bueno. Por eso, aquí, mi mago, el doctor Krasovsky. Gracias. Bienvenida, doctor. Gracias, María. Gracias, mago. Es un típico, doc, que nosotros acá con un cerrado y el brazo acá reborboteado. Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, déjenme decirles que este es uno de los temas que más le molesta y le preocupa a las mujeres. Díganme una cosa, ¿a ustedes qué creen que es más común? Presentar, las mujeres, presentar flacidez en los brazos o en la cara. En los brazos, desde luego. Pues sí, en los brazos. Por supuesto que sí, es mucho más común la flacidez en los brazos que en la cara. Y es algo que les molesta mucho, mucha gente no se acerca a preguntar cómo resolverlo, pero les causa una gran incomodidad. Hay muchas mujeres que incluso no se ponen una manga corta o no se ponen un vestido suelto. Olvídate los tirantitos, ¿no? O los tirantitos porque les incomoda mucho. Hay diferentes grados de flacidez en la piel. Primero, ¿por qué se produce? Se produce por pérdida de colágeno, número uno. Con la edad se va perdiendo el colágeno. Desde chavitas, a los 25 años empezamos a perder colágeno. Exactamente, 28 años de exacto se empieza a perder. Segundo, la flacidez del músculo. Hay que recordar que el músculo cuando se trabaja, retrae un poco la piel, la jala, la acerca. Pero al momento de ya no trabajarlo, el músculo se afloja y la piel va cayendo. Y el tema siempre comentamos, las hormonas. Los cambios hormonales que tienen las hormonas hacen que la piel vaya siendo cada vez más flácida. Jovencitas, les doy un tip. Vean a su mamá, vean a su abuelita, porque esa es la tendencia que van a tener ustedes en los brazos. Así que pueden estar en buen momento, pueden estar en buen momento para prevenir. Si tuvieras hijas, Pau, ya, la hicieron. Ay, sí, me hizo un canto. Algo de querer, algo de querer. Oye, Doc, pero ¿quiénes son candidatas? Porque me pongo a pensar en las personas que quizá adelgazaron, pero la piel ahí sigue. Ese es otro de los pacientes muy comunes, los que tienen pérdida masiva de peso o no masiva. A veces pueden bajar 4, 5, 6 kilos y empieza a haber flacidez de piel. Entonces, hay 3 tipos diferentes de flacidez, más bien 3 grados diferentes. La grado 1, cuando es una flacidez muy leve, que apenas se ve tantito la caída. Después hay una grado 2, donde ya se puede tomar la piel. Y hay una grado 3, que es esa que cuelga completamente. La grado 1 la podemos tratar de diferentes maneras. La podemos tratar con tecnología. Hay tratamientos que nos sirven para tratar con algunas inyecciones y tratamientos y láser. ¿Ejercicio también? Y el ejercicio es prevenible desde el principio, desde antes de tenerlo. O si ven que su mamá lo tiene, lo pueden prevenir. Eso es indispensable. Oye, Doc, pero por ejemplo, ¿se puede quitar la grasita y al mismo tiempo marcar como un musculito? Pues realmente es como los pacientes que tienen un abdomen muy grande, una gran flacidez, que tienen sobrepeso y dicen, doctor, quíteme esto y déjeme cuadritos. No. O sea, la respuesta es no. No es una riqueza. Vaya, hay que ser conscientes de lo que se puede. Entonces, claro. La primera entonces es la leve, que se quita con ejercicio y con estos aparatitos. La segunda. La segunda es donde podemos utilizar, ya podemos utilizar un poco de liposucción para bajar un poquito, gente joven, donde la piel va a retraer. Y la tres, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es cuando tienen mucha piel caída y ahí es lo importante, hacer la brachioplastía. ¿En qué consiste? ¿Qué es la brachioplastía? No venía preparado. Ok, pero. No crean que venía preparado. Y no venía preparada, Gaby. Tampoco venía preparada, familia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos el exceso de piel. Podemos hacer un poco de liposucción y dependiendo... No me quiero ni ver, doctor. No puedo ver esto. Dependiendo la cantidad de piel que sobra, es la longitud de la herida. ¿Puedo moverte un poquito tú o muévetela un poquito hacia arriba? Ok. Es donde vamos a hacer la cicatriz. La cicatriz la podemos colocar en dos lugares. Uno es en la parte central y la otra es en la parte de abajo, dependiendo lo que el paciente vaya queriendo. Si ustedes se fijan y tengo una cicatriz aquí, al momento de bajar el brazo, la cicatriz no se va a notar. Si lo vemos desde la parte de atrás, podemos girar un poquito. ¿Ahí? No, gírate tantito de espalda. Ok. Si la hacemos en la parte de acá, se puede llegar a... No gires el brazo, ponlo normalito. Eso. Se puede llegar a notar la cicatriz. Si lo hacemos atrás, si lo hacemos en la parte del centro, nunca se va a notar la cicatriz, independientemente de la posición que esté, más que cuando levante el brazo. Ahí lo que hacemos es marcamos todo el excedente de piel que tenemos, lo marcamos todo, como lo vieron en el video, lo quitamos, cortamos piel aquí, cortamos piel aquí, quitamos grasita y suturamos una orillita con la otra para eliminar completamente el excedente de piel. A ver, importante, efectos secundarios y recuperación. Es una cirugía muy noble, porque ahí obviamente hay arterias, venas, pero son muy profundas. Entonces es muy difícil ahí causar algún problema, hay que hacerlo siempre con un experto, por supuesto. Pero se sutura, se cura, se mantiene el paciente cuidando la herida con curaciones, con una bendita y puede hacer actividades. Por supuesto, no ejercicio, no actividades intensas, quitamos los puntos más o menos a los 15 días y de ahí en adelante solo es cuidar la cicatriz. Una de las cosas que más les causa conflicto es la cicatriz. Pero si la cuidamos, todos los pacientes dicen, prefiero una cicatriz aquí que el exceso de piel que no me deja ponerme. Y a por último, rapidísimo, ¿la anestesia es local o general? Muy buena pregunta. Puede ser con sedación, que el paciente esté sedado y anestesia local o el paciente dormido completamente. No le digas a nadie, pero me encanta la sedación, doctor. Que no digan a nadie. Bueno, ya salieron. Gracias, compañeros, gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gracias, doc. Estamos de este lado de los espectáculos antes que nadie. Y les contamos acerca de una noticia muy triste. Fíjense el fallecimiento de Telma Dorantes, esta actriz que fallece a los 76 años. Estaba bien, estaba en el teatro, estaba trabajando. Desafortunadamente le empieza a doler mucho el estómago. Le refiere a los que son del teatro, entre ellos Paco Lalas, que le dolía mucho y que le dolía mucho. Y se fue al doctor y esto se complicó y perdió la vida. Algo lamentable, una mujer entusiasta, lo que yo recuerdo de ella, porque constantemente la entrevistábamos por sus obras de teatro. Fui a verla en varias de ellas. Una mujer trabajadora, telenovelas como Muchachitas como tú, Clase 406, series como Una familia de 10, Al derecho y al hervés, Chespirito, La Rosa de Guadalupe. La obra en la que estaba es Amo su Inocencia, 17 años en la casa del Indio Fernández. Aparte siempre sonriendo. Siempre y divertida. Y siempre llegaba y te daba un regalito, una vela, un librito. Yo ahí tengo muchas cosas de las que ella me regaló porque era una amante del teatro. Así es. Descanse en paz. Un abrazo cariñoso a su esposo, con el que se llevaba muy bien, con su hijo, a toda su familia. En otros sentidos. Así es. Y otra muerte que hay que reportarles es el de O.J. Simpson, la ex estrella de la NFL. Falleció también a los 76 años a causa de cáncer. Su familia confirmó la noticia con el siguiente mensaje. El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos durante este tiempo de transición. Su familia pide que por favor respeten sus deseos de privacidad y gracia. Simpson fue un jugador de fútbol americano exitosísimo, pero sin duda se convirtió en una de las figuras más controversiales de finales del siglo XX después de ser acusado de asesinar a su esposa y al que parecía ser la pareja de su esposa. Recordemos que se estaban transmitiendo la final de la NBA cuando interrumpen la transmisión justamente para ir en vivo a esta persecución que duró horas porque acababa aparentemente de matar a su esposa. Sin embargo, protagonizó el llamado juicio del siglo porque se reunió de un buffet de abogados que logró sacarlo inocente. O sea, fue impresionante. Cuando todo indica que sí era culpable. Ah, no, después lo demandan por la vía civil y él tiene que pagar un dineral que es justo por lo que terminan encarcelándolo porque se roba toda su memorabilia y dice a mí no me quitan nada en Las Vegas que se encierra. Y entonces por secuestro y por toda esta situación finalmente sí pasó tiempo en la cárcel, pero no por el asesinato. Y hay una serie que hicieron en American Crime Story que habla al respecto. Si pueden, véanla porque ahí explican un poco de por qué el guante no le quedaba y todo lo que utilizaron para que él fuera exorbitante. Muy buena esta es esa serie. Muy buena. En paz descansen ambas personalidades. De regreso a los espectáculos antes que nadie les cuento que Tristan, que es un músico de 26 años, hoy es su cumpleaños, por cierto, hijo de Yair, tuve la oportunidad de platicar con él en un programa de YouTube. Dice que tiene más de un año que no ve a su papá y abiertamente dice que él no se droga con cocaína porque es para ricos, sino con crack, con marihuana y que el alcohol no lo puede dejar. Es muy lamentable, muy doloroso ver a un joven, un joven así. No vives en condiciones de calle. No, no, para nada. Mira, la cuestión es que sí lo he vivido, ¿sabes? O sea, no es una mentira, no es un chisme. He sido una persona muy orgullosa. El orgullo no te lleva a algo bueno siempre, ¿sabes? La mayoría, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, a través de mi experiencia y mi orgullo he podido, pues, destrozar y vaciar mi ego. Estoy en una etapa de aprendizaje muy dura. Me ha golpeado la vida por todas partes. Sí, no tenía casa hace una semana. Ahorita Airbnb, hoteles. Uno batalla. Mira, la vida de música no es fácil, ¿no? Dicen, sé músico y te vas a morir de hambre, dicen, ¿no? Claro. Y pues, claramente no soy un exponente internacional ni nada, pero ya lo soy, solo falta llegar. Ahí está, solo falta caminar para adelante. Pero hoy por hoy estás bien. Hoy por hoy estoy bien, gracias a Dios. Andamos dejando el alcohol, más que nada. Andamos moviendo al ejercicio. Yo me estoy rehabilitando, llevo, oye, es que muchas veces he hablado de esto y luego dicen, no, que se ve muy flaco o que se pegó una fiesta. Pues, la recaída también es parte del proceso, coños. He recaído, claro que sí, pero ahorita siempre estoy en la lucha. Soy una persona que no se rinde y ahorita vamos muy bien, gracias a Dios. Si algo se queda de mis padres son esas cosas y más, y en especial de mi padre. Mi padre para mí es una persona súper exitosa y disciplinada. No hay envidia de la buena, dicen, pero le tengo envidia de su disciplina. Y más que envidia, ganas de lograrla, ganas de yo lograrlo por mí mismo. Pues eso se lo reconozco, el que él no habla mal de su papá. No. Y él dice, me enseñó a salir adelante y yo voy a ver cómo le hago. No le está pidiendo dinero, no le pide ayuda porque él le dijo a Yair, déjame en paz, yo quiero vivir y no voy a hacer nada de lo que tú dices. Entonces, por eso Yair lo ha soltado. Lo oigo bastante bien en esta entrevista que le hicieron, como muy tranquilo, porque escuché otra donde no estaba tan tranquilo. Pero pues sí tiene muchas presiones económicas porque no tiene dinero. Por las adicciones. Duele mucho cuando ves a un joven que lo conocemos. Digo, yo no lo conocía o no lo conozco de manera personal, pero lo conocemos desde niño, porque Yair hablaba de su hijo. Bueno, claro, cuando él entra al reality, ahí muchos enteraron que Yair era papá, era muy chiquito, tristán. Pero también qué difícil Yair tener que dar explicaciones y que esto manche lo que es su carrera cuando él lo único que ha hecho es tratar de ayudar. Porque si vieran los cuestionamientos que recibe Yair cuando incluso hasta podría meterse en problemas por haber internado a su hijo sin que él quisiera. Porque ante la ley su hijo podría actuar en contra de su padre y en contra de la clínica. Entonces, qué difícil también el tener que ser cuestionado cuando lo único que buscaste es el bien de tu hijo. Pero él no se deja ayudar. No. Él me habló de los últimos tres años que estuvo en Tijuana, donde dice que tenía un padrino que lo sigue viendo. Pues el padrino creo que no lo está ayudando mucho. Es que si tú no te quieres ayudar. De acuerdo, ahí radica todo. No hay persona, ni padrino, ni familia que te saquen de ahí. Ni tratamiento. No existe. Lo bueno es que dice que ya dejó el crack, que ya no consume, que lleva un año nueve meses sin consumirlo. Eso dice. Ajá, dice que solo alcohol y la hierbita, la marihuana. Y eso te lleva a lo demás. Un adicto, o sea, un alcohólico, dicen, no puede ni siquiera tomar un chocolate envinado. De acuerdo. Entonces, el caminito te sigue llevando. A lo mismo. Para eso. Y ojalá, ojalá se recupere. Porque la verdad, lo conocimos de ahí. Es buen chavo, pero está en un mundo muy oscuro. Les cuento yo de Edith Márquez y su manager Iñaki Marcos, que es su pareja. Porque ellos vivieron un día muy especial, una espectacular boda, donde familia y amigos se dieron cita. ¡Ay, felicidades a la pareja! ¡Vive el amor! ¡Edith! ¡Felicidades, Edith! Edith Márquez y su esposo Iñaki Marcos se casaron el pasado martes en Valkirico, Tlaxcala. La novia llegó en carruaje y lució un vestido corte princesa con cuello UV, que resaltó su belleza. Y el novio, un traje negro, en uno de los días más importantes de su vida. En medio de la fiesta, Edith Márquez cantó el tema, Hoy quiero confesarme, dedicada para su gran amor. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, va a matar los rumores de mi vecina, y me gusta el perfume de la belleza. La poda fue para 150 invitados, entre ellos, Adel Ramones, Carlos Cuevas y el productor, Sergio Gabriel. Bueno, a los novios les deseamos todo lo mejor, en una boda tan esperada, de verdad, que nosotros acomodamos esta fecha desde hace tiempo, así que no podíamos faltar, era imperdible esta unión, sobre todo porque es una pareja con tanto amor. Fue una misa muy bonita, no fue una ceremonia, no fue una, no fue una, bajo la iglesia, pero fue una ceremonia, una bendición hermosísima. ¡Seguimos en Sale el Sol! Muchas felicidades. De hecho, la última vez que estuvo Edith Márquez aquí en Sale el Sol, venía con Niña aquí, y sí, se le ve perdidamente enamorada. Lo presentaba y lo presume, y ay, qué bueno. Felicidades, Edith, querida, besos y abrazos. Que sea, lo mejor está por venir. Oigan, ¿y quién viene para los dos asesinos del Zodíaco? ¿Qué les parece si vamos con nuestro amigo, el príncipe de los sueños, hermano? Así es, así es, amores, claro que tengo el horóscopo. Por supuesto, para ti que eres Aries. Evita incurrir en problemas emocionales o familiares que generen discusiones o enfados. Te voy a decir una cosa, es innecesario y energía gastada innecesariamente. Cuida tus sentimientos. Todo va bien en términos generales. Mitauro, amoroso, venusiano, bello. Mira, el hecho de vivir preocupado o alterado por ciertas dificultades no va a traerte el bienestar. Pero sin embargo, tú puedes cambiar eso. El tránsito de Marte actuará positivamente en tu esfera laboral. Géminis, puedes tener que soportar energía negativa o impedimento a tu propuesta o proyecto de una persona en particular. Te voy a decir una cosa, cuando Marte se mueva de ese tránsito que estás haciendo, las cosas irán mucho mejor y concretarás tus deseos. Cáncer, mi canceriano bello e iluminado. Hoy estás así con esa sonrisa, presta atención a tus amigos. Alguien puede revelarte una verdad que desconocías. No te preocupes, todo se va a resolver. Estás lleno de vitalidad, de energía positiva, de amor propio y de bienestar. Leo, vienen viajes, salidas al aire libre, cosas que te llenan de energía. Observo que tú tienes la intención de ganar más dinero, más oportunidades y lo que viene para ti es maravilloso. Virgo, meditar te conviene, no filosofar, porque así de esa manera no llegamos a ninguna parte. Es mejor actuar discretamente hacia tus nuevas metas. El amor te sonríe para que tomes buenas decisiones. Y mientras tú lo haces, nosotros nos vamos con Enriqueciendo la Noticia, aquí en Sale el Sol. Muchísimas gracias, Príncipe. Así es, vámonos con la información, porque de verdad que este tema del agua, híjole, nos tiene preocupados. Vean, les actualizo rápidamente en qué va el tema del agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez. Martín Matrés, jefe de gobierno capitalino, dio a conocer que se clausuró el famoso pozo Alfonso III en la Alcaldía Álvaro Obregón, porque de ahí está emanando el agua contaminada. Admitió que efectivamente sí hay algo, pero lo llamó como una sustancia la que detectaron en el agua, pero no se precisó cuál, solo dijo que no era ni gasolina y que no había riesgo de explosión. Se espera que más o menos en dos semanas todo empiece a regresar a la normalidad. Hoy platicamos con el doctor Emanuel Lavariega y nos comentó que ante esta situación, mexicanos, a ver, hay que poner atención. Primero, lo ideal, no exponerse al agua contaminada, pero quienes ya hayamos estado expuestos porque no sabemos, porque no tenemos dónde bañarnos o porque no podemos utilizar otra agua, tengan mucho cuidado. Esto puede ser a través del baño, del lavado de manos, de los trastes, de la ropa, incluso. Hay que estar pendientes, ojo, síntomas en la piel. Puede ser comezón, erupciones, alguna conjuntivitis, irritación en los ojos, algún malestar gástrico, intestinal e incluso molestias o dolor al respirar. Imagínense nada más. Y es que la exposición a esta o cualquier otra toxicidad a mediano o largo plazo puede traer daños en el riñón, en el hígado, pulmón e incluso hasta riesgo de cáncer. Hay que estar muy pendiente y muy al cuidado en los próximos meses cómo va nuestra salud. Si tienen algún síntoma, por favor, acudan rapidísimo al médico. Y entre los daños colaterales, ojo, capitalinos, tomen nota, está cerrada la vía que va de Insurgentes a la altura de Eje 4, Shola. Esto porque vecinos de la alcaldía Benito Juárez están protestando porque no han sido recibidos por parte de las autoridades. Y es que las autoridades están diciendo, si no liberan la vía, no lo recibimos. Y ellos están diciendo, si no nos reciben, no liberamos la vía. Entonces, es el cuento de nunca acabar. Lo que sí es un hecho es que no tenemos agua, estamos contaminando y hay que estar a las vivas. Pero de eso voy a platicar con mis compañeros porque vaya caos que tenemos. Nosotros, pobre Gaby, tenemos dos semanas, no se ha bañado Gaby en dos semanas. Y la verdad, pobre Gaby, pobre de todos porque ya huele, mano. No, deja. Una disculpa de antemano, familia, no estaba en mis manos bañarme. Deja de eso. Oigan, fuera de broma, se los juro que me han ardido los ojos toda esta semana, pero ya no me quiero sugestionar. Es que a lo mejor igual es somatición, pero bueno, visita a un médico. Nosotros visitaremos a ver a quién porque Gaby ya no huele, sabe. Imagínense nada más. La verdad, pobre es de los vecinos, o sea, un poco hacemos chiste porque así somos los mexicanos, pero no es broma, está en juego la salud de un montón de gente. Y lo que más preocupa, lo decíamos desde ayer, ¿cómo lo politizan? Pongan una solución y ya luego vemos. Pero aparte, todo lo que tenemos que hacer los ciudadanos para que nos escuchen, cerraron las calles, la gente la pasó fatal. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a pasarla fatal para que nos escuchen? Y en el mejor de los casos, como dice el jefe de gobierno, faltarían dos semanas en lo que se va limpiando, ¿no? Y luego a ver qué pasa. Pero a ver, oigan, ustedes siempre han oído hablar esta frase de que se pelean como albañiles, o pleito de albañiles, ¿no? Sí, alguna vez sí, expresión. Pues ahora sí, les traigo el origen de estos males. Vean nada más lo que pasó en la capital. Se armó la campal, tal cual, entre albañiles. Fueron todos contra todos, los de la mezcla contra los del embarillado. Los segundos calmaban a los otros, luego medio se calmaban y empezaba otra vez la bronca. Lo peligroso es que estaban en unos pisos segundo, tercero, con riesgo de que se fueran a aventar. Pero bueno, fue un relajo. Si ustedes se quejan de que en su empresa hay un ambiente laboral ríspido, oye, te iba a decir eso, que es como ver a los de administración contra los DRH, o aquí los pajaritos contra Paulina y Jan, o sea, ¿no? Más o menos. No, nosotros estaríamos incapaces. No, no es cierto. Pero bueno, nunca hay que recurrir a la violencia, sí está un poco de risa, pero volvemos a lo mismo también, es serio. Oigan, calmados, tranquilos, caray. Estamos ya bien alterados. Oye, y estaban en las alturas, o sea, uno que de pronto se prenda y órale, ¿no? Y ojalá el marillado haya quedado bueno, no vaya a ser que después tengamos broncas en el tercer piso, ¿no? Exactamente. Pero qué cosas... Oigan, déjame comentarles algo rapidísimo. El candidato a la alcaldía... Bueno, perdón, el candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, presentó ayer su plan de seguridad. Vamos a ver cómo está trabajando. Una de las cosas que quiere hacer es atacar directamente al crimen organizado. Ojalá y, si resulta ganador, tengamos una solución a la seguridad que nos preocupa a todos. Sí, bueno, la verdad de las cosas es que, o sea, por ejemplo, se habla de ciertas zonas en las que hay grupos de delincuencia organizada, cómo se piden estas cuotas, ¿no?, a los comerciantes. O sea, se dice tanta información que yo me pregunto, ¿y qué hacen las autoridades? Si todo el mundo sabe, si salen los noticieros, si todo el mundo sabe a dónde acudir, si quieres comprar algo ilegal, ¿por qué no los detienen? Ojalá que alguien tenga un plan, o sea, para mitigar este problema. Oigan, y en cuanto, es una pregunta, en cuanto a las mujeres, ¿algún plan de seguridad para nosotras? O sea, reducir el número de las mujeres que desaparecen diario me parece una gran idea. No sé si entremos ahí en un plan, pues, por ahí. Si todo va como pinta, la próxima presidenta va a ser mujer. Esperemos que en estos seis años hay un cambio radical para todos ustedes. Sí, gane quien gane. Y una vez que pasen las elecciones, deberíamos unirnos como mexicanos todos en torno a los proyectos que hayan ganado, aunque no haya sido el que tú querías, vamos todos juntos. Vamos mexicanos, ¿no? Hasta aquí las noticias, vamos, un corte y regresamos. Todavía tenemos más información en Sal y Sol. Dulce Jueves, hoy en La Cocina del Sol, nuestra linda Cheren, nos enseñará a preparar, miren este, el protagonista del mes, porque estamos en temporada de mango, cheesecake de mango. Es cierto, ¿verdad? Aunque sea plena temporada, me gusta para este postre que nuestros mangos estén ligeramente así al punto. Maduros. Al punto, sí maduros, pero no súper ultra dulces, porque quiero que esa acidez del mango nos juegue un toquecito. ¿Qué rico? ¿Qué les parece? Muy bien, nos parece perfecto. Fíjense que yo le llamo cheesecake, ustedes lo podrían llamar cremoso allá en casa. Este sería un postre de queso que no va al horno. ¡Ay, gracias! Y fíjense, lo tengo desde hace ratito fuera del refrigerador, porque lo que quiero es que esté suavecito al tacto y sea más fácil de acremar. Pero ahí les va un truco. Si por alguna razón no lo hicieron así, van a agarrar un bolsito, un poquito más grande que estos, le echan agua caliente, la escurren, y esa agüita caliente nos va a ayudar a formar una capita de vapor. Y ese vapor te va a ayudar a suavizar. Ya yo lo hubiera metido en el microondas. Esa no me la sería súper apuntada. Porque ¿sabes qué pasa? Que le perdemos textura, entonces, fíjate. Vamos a acremarlo aquí un poquito. Gracias. Le vamos a poner también ahí mismo un toquecito de mantequilla. Esta combinación de verdad es un sabor. Ya queso crema, pero mantequilla no les puedo contar. Así que, qué rico. Fíjate que creo que es la primera vez, no es la primera vez que hago cheesecake, pero sí es la primera vez que le agrego mantequilla. Mantequilla, de veras. Si yo sé hacer cheesecake. Así, así. Ay, yo sé hacer, dice. También lo pueden hacer con la batidora eléctrica sin ningún problema. Tú y yo, mientras tanto, vamos a hacer la base que es lo rico de estos postres de queso. Tenemos galleta de vainilla triturada, así a polvo. Si no tienes a la mano una licuadora, no te preocupes, lo metes en una bolsita de plástico y le pegas con un rodillo hasta que se haga como craquelada. Y la vamos a agregar ahí. Mira tú, si quieres, ponle a ti azúcar. Le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar para que esta galleta tenga un crujientito. Eso es muy importante. Aquí tienes. Perfecto, súper. ¿Cómo yo sé cuál es el momento donde ya está lo suficientemente cremado el queso crema? Cuando ya está fácil de maniobrar, cuando lo sientes ligerito. En ese momento es que ya no tiene grumos. Todavía falta. O sea, síguele dando, Rafael. Síguele dando. Bueno, aquí yo veo mucho brazo, mucho gym, así que queremos que ese brazo aporte. Perfecto. Muy bien. Exacto. Así es esta consistencia, ya como una arenita, nada más, simplemente. Por aquí, ¿qué le vamos a poner? Un poco de leche condensada. Ok. Vamos a utilizar la espada. ¡Qué rico! Si lo quieren usar a manera de cremoso, lo van a utilizar así directamente como viene la receta. Lo mezclan tal cual, pero si sí quieren que sea un cheesecake y que a lo mejor lo pongan en un contenedor grande y partir como una rebanada, entonces le pondríamos grenetina. Ok. Que es la gelatina sin sabor, ¿verdad? Es la gelatina sin sabor. En este caso, para esta cantidad, solamente voy a utilizar 7 gramos, pero para un cheesecake de unos 20 centímetros utiliza 14 gramos. Muy importante las cantidades. Listo. Lo vamos a hidratar y después lo vamos a llevar a fundir. Simplemente es importante hidratar nuestra grenetina para que no tenga grumitos y no tenga ningún pedacito. Ok. Muy bien. Bueno, Lina, yo creo que ya es suficiente de batir, ¿no? Ahí está. Ahí va. Le vamos a poner la pulpa de mango molida. ¡Ay, qué rico la pulpa de mango! Y vamos a hacer que se integre muy bien. Y por eso no quería el mango tan dulce, porque como le agregamos un poco de leche condensada, que honestamente, si tienes unos mangasos ahí en casa y están bien dulces, en los ponemos también, pero no hay ningún problema. Lo mezclamos, lo mezclamos. Haces brazo, por supuesto que haces brazo. Esa es una doble actividad, ¿no? Es un buen ejercicio. Vas a conquistar con el cuerpo y el corazón, porque esos brazos... Híjole, puro gimnasio. Ok, esto ya está listo, Lina. Voy a colocar un poquito de aceitito en aerosol. Y vamos a presionar, Katy, nuestra galleta. En este caso, yo lo quiero más como cremoso. Lo que hice de la grenetina fue simplemente para mostrarles qué es lo que íbamos a hacer. Así, perfecto. Lo vamos a aplanar un poquitín. Y acá ya le colocamos la mezclita que Rafa tiene. Exacto. Y se va a pegar porque le pusimos el aceite en aerosol. Y acuérdense que también tiene un poco de mantequilla. Para que quede bien crunchy. Bueno, miren, de hecho, yo tengo un tip. Si ustedes no quieren desperdiciar la fruta que tengan en casa, lo pueden hacer con fresas, con frambuesas, con moras, con lo que tengan la moda de no desperdiciar y darle un segundo uso. Y aparte, qué delicia es. Me encantó, Katy. Ok, Lina, entonces, para finalizar nuestra receta, esto ya está listo e iría al refri. Eso iría al refri. Le pueden poner unos chunks o unos pedacitos de mango fresco. Ay, qué rico. ¿Cuánto tiempo en el refri? Pueden agregarle más, por lo menos dos horas, para que tenga una consistencia más estable, si no tienen la grenetina. Si sí tiene la grenetina, con una hora la van a armar súper bien. Por favor, mándanos sus fotos. Nos encanta ver sus comentarios. Por favor. Ok, ay, qué rico está esa. Anita, vamos contigo que tienes algo muy interesante para decirnos. Te guardamos también. Está buenísimo, ¿eh? Gracias, Rafa. Estamos de este lado, efectivamente, con fama y justicia para tratar y hablar del caso de Rodolfo Márquez, conocido como Fofo, influencer que desafortunadamente golpeó de manera horrible a una mujer. Se fueron a una audiencia y finalmente lo vincularon a proceso. Y está con nosotros el abogado Víctor Rivera. Y ha habido mucha discusión si estuvo bien que lo dejaran en la cárcel ahorita por tentativa de feminicidio. Y mucha gente dice que no era el delito adecuado, que debió haber sido por lesiones. Entonces, ¿tú qué consideras? ¿Que estuvo bien ese delito? Yo creo que la presión mediática influyó en el resultado de la audiencia que se llevó a cabo. Como podemos observar en los videos, se verifica en donde una persona golpea a la víctima y se clasifica en el delito de lesiones. Sin embargo, al momento del imputarle tentativa de feminicidio, significa cuando se genera tentativa, es cuando causas ajenas a tu persona no se consuma el acto. Aquí los abogados del imputado refieren algo muy importante en el cual estoy de acuerdo. La forma en que la golpea a la persona dura ocho segundos. ¿Por qué insistían en eso? ¿Por qué? Porque efectivamente por voluntad propia, él deja de seguir golpeando a la víctima. No interviene ningún tercero. Entonces, la tentativa tiene esa particularidad que causas a ti o a un tercero, no consumaste el acto. Si él hubiera seguido golpeando a esta persona hasta causarle la muerte o cerca de lo mismo, hubiera sido tentativa de feminicidio. Y feminicidio, cuando hablamos sobre el tema feminicidio, es que tenga una razón el odio hacia las mujeres. Se genera un incidente de tránsito, el cual en ese momento no se conocía, no hay un antecedente previo a ello, y posteriormente esta persona comete un error y comete una conducta totalmente reprobable y que debe de ser castigada, pero de acuerdo a la clasificación jurídica en el Código Penal que establece la legislación. Pero si fincaron mal el delito, ¿esto lo va a eximir de las lesiones o son dos denuncias diferentes? No, tiene que reclasificar el delito. Esto va a ser por medio de una impugnación, apelación o amparo, para que este delito sea reclasificado al delito de lesiones y permita tener un mecanismo alterno. Al ser tentativa de feminicidio, no hay reparación del daño. Son delitos que se deben de castigar y seguir por oficio y no puede llegar a un común acuerdo. Entonces, el abogado tiene que generar la pericia para impugnar ese resultado, esta vinculación al proceso, reclasificar el delito y poder tener un mecanismo alterno a una reparación del daño y esta persona pueda obtener su libertad. Ay, Dios. O sea, que la gente... Pero la gente está muy indignada y muy molesta y entonces habría posibilidad de que quedara en libertad solo pagando una reparación del daño. Va a quedar en libertad aproximadamente de cuatro a seis meses. Eso lo puedo asegurar totalmente. Únicamente hay que trabajar de manera técnica su defensa para poder llegar a ese resultado. O sea que, pues sí, a lo mejor le fincaron el delito que no era el adecuado y eso no ayuda. Pues más bien, yo creo que la autoridad y el Estado tuvieron a bien mandar un mensaje a la sociedad que no puede una persona ir caminando, ir golpeando y principalmente a una mujer sin tener una consecuencia. Sin embargo, la ley está hecha para cumplirla y clasificar los delitos de acuerdo a las conductas ante un ser humano que llegue a cometerlas. Claro, y también dependiendo de las lesiones cuánto tiempo lleven en recuperarse o si quedan de por vida, ¿no? Aparte hay un margen de responsabilidad de tentativa de femicidio que por lesiones. Tentativa asciende hasta aproximadamente una sentencia de 40 años y lesiones dependiendo clasificación primera o segunda o tercer grado va desde seis meses hasta seis años de prisión. Evidentemente la gravedad del delito es completamente diferente. Entonces, sí tenemos que tener esa responsabilidad y como juzgadores y juristas en donde recaiga completamente la responsabilidad y que se castigue de acuerdo al hecho que cometió. No hacia la presión mediática que tomó el asunto y creo yo que el juez influyó en tomar esa decisión de acuerdo a todas las notas bajo los medios de comunicación y la forma en que estaba viéndose socialmente. Ok, ya entiendo. Pues muchas gracias, abogado Víctor Rivera. Y continuamos aquí en Sale el Sol después de un corte. Estamos de este lado los espectáculos antes que nadie mejor que cualquiera en tu matutino Sale el Sol. Joana, ¿qué nos tienes? Pues yo no les tengo nada. Les presento más bien a Irán Castillo que está con nosotros que justamente viene a promocionar a partir del 27 de abril en el Teatro San Jerónimo Independencia este School of Rock, este musical. School of Rock. Estamos ya muy cerca de estrenar este gran musical que es basado en la película de Mike White y con la música original de Andrew Lloyd Webber y pues estamos muy contentos con esta obra. Yo no sé si vieron la película alguna vez. Sí, claro. Sí, pues está basada en la película. Esto se trata de un maestro que es músico y les ayuda a los niños a resolver algunos problemas que tienen en casa, tiene una moraleja bien padre para los papás. En fin, hay que invitarlos porque yo creo que es un buen regalo para el Día del Niño ahora que es en abril. Está cercano del Día del Niño entonces puede ser un gran regalo también para ellos. ¿Y el elenco? El elenco está Diego Derice como Dewey Finn como el protagonista. Yo, José Ibañez, los niños que también fueron casteados virtualmente y se escogieron los mejores niños de México entonces pues súper talentosos. va a haber banda en vivo junto con los niños que tocan pero también va a haber una banda en vivo entonces pues están invitadísimos ¿van a ir o no? Por supuesto. ¿Y qué tal el baile y el canto? No, hay unas coreografías padrísimas todos ahí cantamos. Pues está es una obra que te divierte es familiar es prendida. Los vestuarios. El género obviamente es rock pero pues es un rock pop padrísimo el vestuario yo hago un personaje que es la señorita Mullins la directora del colegio y es una mujer que pues en su tiempo fue rockera le encantaba la fiesta el rock todo pero se fue amargando conforme fue pasando el tiempo siendo maestra entonces bueno pues ahí ya verán qué pasa con la Miss Mullins si se relaja o no. Y es como enfocada hacia el público infantil porque justo estábamos platicando que me apareció ya el algoritmo busca a las mamás esta canción de váyanse a dormir creo que se llama o es hora de dormir que se ha vuelto viral y la gente está llamándole mucho la atención. Sí, mira este es un proyecto infantil que ya en octubre voy a cumplir un año que lo comencé me animé o sea desde hace años tenía ganas de hacer algo para niños y pues es un canal infantil se llama El Castillo de Irán música infantil sketches, manualidades cuentos en fin pero es un canal y está intencionado con música muy sana para los niños para que se sientan en calma se sientan amados se sientan seguros y pues me da mucho gusto que ahorita se haya hecho viral y todo el hate que me han tirado y todo porque pues ya mucha gente se metió a ver El Castillo de Irán y pues nos está yendo re bien Oye, tus hijos ¿qué detienen? Tengo una de 12 y uno de 2 años y también lo hago con mi esposo también él canta y todo también sale mi hija o sea salimos todos es que es en familia Ay, qué padre O sea, te tiran hate porque no entienden realmente lo que sería entonces para los niños o sea, porque yo vi el video estás tú arriba de una nube diciéndoles que es hora de dormir y finalmente eso es para los niños o sea, no es para los adultos Entendamos Yo si te veo y me dices vete a dormir no me voy pero los niños sí Pero está lindo No, pero bueno en las otras redes pues también es como comunicarles a los papás que hay este proyecto bonito, sano que le pueden poner a sus hijos controlado ¿no? Porque es que también digo, lo hice porque también en las redes como hay cosas bien lindas como hay cosas que me preocupa mucho ¿no? que estén viendo los niños Por supuesto Entonces, bueno pues es poner un granito de arena también Y hablando de preocupaciones yo me supongo que te va a haber preocupado mucho lo que le pasó a tu jardín ¿Qué le pasó a tu jardín? Cuéntanos por favor O sea, ahorita te estás riendo pero ya me imagino cuando lo viste hundido ¿no? Sí, lo viste en el podcast Cuéntame, cuéntame Es que tenemos también un podcast que se llama Me late ser humano Sí, y ahí contábamos que cuando Pepe y yo decidimos irnos a vivir juntos encontramos una casa súper bonita con un jardín súper bonito espectacular todo Y pues ahí vamos todos, cada quien con su mudanza y todo, ¿no? Decidiendo lo mejor Llegamos a esa casa felices No llevamos ni cuatro o cinco días en esa casa y de repente se desvanece todo el jardín ¿Cómo? ¿Era falso? No, pues seguro que no estaba bien cimentado ni nada y se cayó todo Entonces, múdate otra vez busca otra casa No, y que no había nadie ahí No, gracias Yo estaba a punto de salir porque yo escuchábamos que algo tronaba y yo le dije a mí se me hace que alguien se está metiendo y le dije voy a ver y como que me agarró Pepe así me hizo para atrás me dijo no, no, no y en ese segundito se empezó a desaparecer todo y córrele porque no sabes ¿Cualmente como en las películas? Sí, como en las películas porque aparte no sabíamos si se iba a caer toda la casa claro qué susto y luego con los hijos y todo pero no la habías pagado No, pues creo que sí habíamos pagado un mes o algo así Regresenselo por favor No, bueno pero esto ya pasó hace mucho Sí, esto ya tiene mucho lo que fue es que lo contamos en el podcast porque bueno ahí contamos nuestra historia y muchas cosas Bueno, la vida a veces manda señales que ahí no es Pues yo creo pero la casa estaba bien bonita así me dolió No, pero imagínate nada más que estás haciendo un picnic y para abajo No, que sus hijos están jugando ahí qué miedo No, sí, qué miedo No, no, no Pues muchas gracias 27 de abril 27 de abril vamos a estar ahí en el Teatro Independencia una producción de Claudia Arangel director Ricardo Díaz no se la vayan a perder por favor Gracias Gracias Bravo Hola, bienvenido hoy a las 4.30 de la tarde tenemos de primera mano y el reality que acabó con su amistad ya se dijeron hasta bipolar reptiliana ellas, no nosotros estamos hablando de Lucía Méndez y Dulce en vivo Dulce estará esta tarde viene con la espada desenmainada y viene con Jorge Flores el vidente a responderle a Lucía Méndez 4.30 de la tarde ahí los esperamos Todo fue inteligencia artificial Es mentira Mira, tú eres Capricornio Capricornio Vamos a ver qué le depara el destino con el príncipe de los sueños a los Capricornios también Así es así es Capricornio Bella mi Capricornio Irán por supuesto que tengo tu signo pero antes de ti va Libra te irá espectacular si deseas manejar una energía laboral de éxito como nunca antes te veo haciendo planes te veo con un gran éxito las cosas van mejor de lo que esperabas me gusta eso Scorpione oleadas de adrenalina y coraje quizás no te han hecho sentir bien quizás te has sentido cansado enfermo quizás tú mismo te estás provocando esto cuidado con los celos con ese sentimiento de posesión medita canta baila hace ejercicios Sagitario será muy bueno para elegir muy bien a las personas con quien quieres rodearte muy específicamente quiero que actúes con mucha inteligencia a la hora de elegirme pareja porque recuerda que es esa persona con quien deseas pasar el resto de tu vida y ahora sí el signo de Irán Castillo por supuesto Capricornio hoy es un día favorable si ambos en la pareja decidimos luchar hombro a hombro para que las cosas sean más fáciles recuerda Capricornio que la unión hace la fuerza tú puedes triunfar puedes ganar más y lo harás Acuario en lo relacionado con la amistad en específico viene un tiempo de crisis chismes y contratiempos que podrían influir de una manera negativa en tu vida social si tú lo permites ahora si tú prestas oído a lo negativo claro que te va a ir mal pero si no lo haces te verá increíble Pisces una etapa lunar y muy sensible esto te tiene entre lágrimas no me caigas en discusiones vanas que no dan frutos que no estén relacionados con el amor y la libertad sal lee camina eso te ayudará muchísimo regresamos con mucho más a quienes sale el sol familia que temazo y es que dejar encargado un miembro de la familia tan importante como son las mascotas es algo que a muchos de los dueños nos da angustia preocupación y demás pero ahora imagínense que por fin lo extrañas y ahora si lo vas a recoger y te lo entregan en las peores condiciones familia vamos a ver un video que a todos nos va a romper el corazón ¿sabes qué? si yo lo sé me quitaste lo único que amaba nuestra vida disculpa y es lo único que me mantenía aquí disculpa 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 sin duda nadie debería de vivir esto jamás el tema es familia dejé a mi perrito en la guardería y me lo entregaron muerto ¿cómo deberíamos de actuar? la respuesta nos la tiene el asesor jurídico y activista José María Férez bienvenido con un temazo pues horrible la verdad porque los perritos los animalitos son unos angelitos de Dios no deberían de pasar por estas cosas y tampoco los humanos pues nos rompen el corazón ¿de qué manera? ¿cómo podemos actuar en un caso así? bueno hay que entender que este tipo de cosas ocurren frecuentemente afortunadamente en este caso se dio un tema mediático y por lo tanto la gente se involucra y de repente todos nos interesamos y empezamos a presionar a los políticos para que tú suben a las autoridades pero si no se hubiera hecho mediático sería un caso más esto ya había ocurrido en el 2013 en el 2023 el año pasado con un perrito que se llamaba Mapple y derivado de eso que también le entregaron muerto al perro a su tutor porque son animales de compañía no nos gusta llamar los mascotas son animales de compañía porque nosotros somos sus tutores le entregaron muerto a su perrito y a raíz de eso muchos diputados Roy Fittorres Ana Villagrán muchos diputados del Congreso de la Ciudad de México crearon una nueva ley en memoria del perrito Mapple y derivado de eso se estableció que todos los los establecimientos mercantiles que son guarderías centros de entrenamiento y cualquier cosa similar tienen que estar registrados ante la agencia de atención animal y ante la procurada ambiental y de ordenamiento territorial para saber que las personas que están ahí cumplen con los requisitos de espacio de médicos que atiendan a los animales en cualquier en tema de cualquier contingencia porque están prestando un servicio lo tienen que prestar bien al igual que una guardería para niños tienen que tener un encargado de los perritos por cualquier cosa que ocurra y cámaras para que la gente pueda vigilar el funcionamiento y está la ley el tema es aplicarla y que las personas que entregaron este perrito muerto sean responsables de los delitos establecidos en el código ¿Por ley ya tienen que tener cámaras? No se establece como cámaras sino que se establece que tienen que registrar que tienen los espacios y la agencia de atención animal y las alcaldías deben de acudir a inspeccionar esas guarderías albergues centros de entrenamiento para verificar que tengan los espacios adecuados que haya un médico que atienda cualquier emergencia y vamos avanzando eso lamentablemente en lo que se aprueba la ley hasta que se aplica pues pasa mucho tiempo y el labor de todos nosotros presionar para que ya suceda y tengamos más seguridad cuando llevamos a nuestros animales de compañía a esos lugares Es un tema de responsabilidad porque al final del camino es como cuando llevas a un familiar enfermo a un hospital o sea si hay una negligencia médica se arma un escándalo y hay leyes que te protegen de uno y otro lado y me parece que es responsabilidad de los dos lados Katy nos platicaba hace rato también de la parte de quienes reciben animalitos de compañía que a veces vienen en mal estado o que son abandonados por sus dueños que también cumplen ciertas irresponsabilidades Bueno es que la gente busca ayudar regularmente uno empieza a querer rescatar perritos de repente te llenas de perritos y ya no sabes que hacer porque uno quiere ayudar en una situación de 16 millones de perros callejeros en nuestro país es una situación terrible sufren cosas terribles un problema de salud pública y lo que tenemos que hacer es que la gente que hace estas acciones tan loables y tan buenas como rescatar animales que tengan apoyo del gobierno que se les asesore para tener en buenas condiciones a los perritos y que sigan haciendo esa labor tan buena pero con apoyos y quien lleve a su animal de compañía a un alber a una pensión a un hotel a una guardería pues que haga también esa labor de informarse cómo está ese establecimiento mercantil yo no culpo a la persona que recibió a su perrito en esas condiciones porque confía en el lugar en el que lo lleva pero es nuestra labor también hacer un poquito más investigar un poquito más e invito a la persona que grabó este video y que tuvo este momento tan terrible a que denuncie y con mucho gusto lo podemos asesorar para eso a eso voy antes pues los animales y las plantas no tenían derechos ahora legalmente hablando si los tienen gracias a nuestro diputado que tuvimos Chucho Sesma pero si nos pasa un caso así esto es cárcel bueno es un delito es un delito si es ocurrido por negligencia es decir si un perrito lo tienes tú en tu guardería y algo le ocurre por cuestiones naturales tú tienes que responder llevándolo a un veterinario que se le atienda lo más rápido posible pero es un tema de negligencia como bien mencionaban y te lo deben de notificar también porque ya le entregaron las cederas si no que llegas y te enteras ajá o sea como por qué lo que hay que hacer es si pasas por una situación hacia la que te entregan un perro maltratado o un perro lamentablemente muerto tienes que hacerle una necropsia con un médico veterinario para establecer las causas de la muerte si las causas de la muerte se establece que pudo ser evitado y que no se evitó por negligencia porque no tienen las herramientas necesarias para prestar ese servicio el código penal de la ciudad de México establece penas entre 3 y 6 años de prisión y si ese maltrato se efectuó con un dolo y con una hazaña innecesaria pueden ser hasta 10 años también son multas muy importantes entonces al ser establecimientos mercantiles las guarderías las pensiones necesitan entender que están prestando un servicio que tienen que hacerlo como si fueran humanos también porque como bien mencionan los animales no humanos sienten se les debe proteger y están las leyes que los defienden y me imagino que también cuando dejan sus perritos tienen que dejar notificados que llegan con esa enfermedad que llegan con esto para que las personas que lo reciban también no los acepten hay que cuidar a nuestras mascotas nosotros somos parte de la familia así es que y nosotros también somos una familia ¿o no? hasta mañana familia nos esperamos